La gente conoce a Benjamín Nobles por lo que ha hecho, por lo que ha trabajado, no porque tenga espectaculares haciendo una publicidad obscena para la gente, porque eso es lo que están haciendo los otros candidatos. Una publicidad que resulta obscena porque nos encontramos a media cuarta, cada espectacular, cada alumno, porque los escuchamos en el radio, en el spots, repetidas, repetidas veces. En Camín no va a ser así, esta campaña es muy a usted, tenemos a Benjamín los recursos necesarios para movernos, no tenemos ese dismedio de publicidad, pero lo que sí tenemos es el conocimiento de la gente del trabajo que ha hecho hoy, y esas son las armas que nosotros tenemos. Yo les decía, tenemos al mejor candidato.